Hola Gaby, ¿qué haces ahí si tenemos clase? Hola Mabalita, no, pues es que ya tengo muchas excusas laborales y el profesor ya no me las recibe. Ay, pero acuérdate que en el reglamento dice que cuando es una línea de asistencia por justa causa, tú puedes solicitar la validación de esa excusa ante el programa y ya cuadras con el profesor cuando te va a hacer parcial, vámonos para clase.